Ya estamos de vuelta en este maravilloso día de la Virgencita de Guadalupe, que tanto nos ayuda. Ahora vamos a hacer un delicioso puré de papa con queso de cabra y cebollín. Una receta que me gusta mucho porque puedes acompañar cualquier platillo. Además, también sirve para relleno, para hacer bolitas de papa y luego las fríes para poner en la sopa. Son muy versátiles, así es que anoten los ingredientes de esta receta. Ahí les van. Vamos a utilizar un kilo, 300 gramos de papas peladas y bien cocidas, dos cucharadas de mantequilla, una taza de leche descremada, sal y pimienta al gusto, un paquete de queso de cabra desmoronado y tres cucharadas de cebollín finamente picado. Bueno, voy a poner mi cacerola aquí al fuego, que de hecho ya está caliente. Esto calienta muy, muy, muy rapidísimo. Y primero, no, ok, mejor la sacamos porque ya está humeando. Para que no se queme la mantequilla, porque la mantequilla aguanta temperaturas muy bajitas. Por eso casi siempre usamos aceites que aguantan más vara, ¿no? El aceite de oliva, el aceite de girasol, estas cosas aguantan más. Le voy a poner un chorrito nomás para que no se queme. Chiquito, chiquititito. ¿Dónde está? Aquí está. La, la, la. La, la, la. Si quieren ver, podemos anunciar los hermanos aquí, del ladito. Ahí está. Bueno, ahí sobre ese aceitito voy a colocar un poco de la mantequilla, que aquí está. Recordando que la mantequilla contiene grasa saturada porque se trata de un producto animal y entonces pues tiene, ¿no? Aumenta el colesterol. Entonces hay que medir mucho el consumo de este producto, sobre todo en estas fechas, ¿no? Que hoy empieza la Guadalupe Reyes. Tan, tan, tan. Belmont. Belmont. Eso. ¿Ya traes el pulque? Porque hoy empieza el Maratón Guadalupe Reyes y hay que estar con todo, mi rey. En la sangre. En la sangre, sí. Esa se queda hasta enero. Bueno, pues aquí ya está mi mantequilla calientita. Fabi y Dani me hicieron el favor tan hermoso. Chéquene, que ahí no los aman. En realidad hay que machacar las papas. Aquí están mis papas ya cocidas, están peladas. Y las vamos a, ya machacaditas con, ¿no? Con este aplastador de frijoles. Vamos a ponerlas aquí al fuego junto con la mantequilla, ¿no? ¿Vieron qué maravilloso? ¡Oh! Gracias, mis amores. My loves, los amo. Igual voy a agarrar el machacador. Voy a regresar esto al fuego porque ya lo que sigue es con fuerza. Con fuerza y ganitas, venga. Y hay que, pues, aplastarlo a incorporar la mantequilla y todo el rollo. También voy a agregar la leche para que empiece a tomar una textura, pues, más suave. Y ya ustedes le podrán ir agregando leche a medida de que lo quieran, no sé si lo quieren más suavecito, más espesito, como ustedes lo prefieran. A mí me gusta suavecito. Una muy buena técnica, si tienen paciencia en casita y tiempo y así, si lo pasan por el colador tres veces, ¿no? Lo van pasando, queda un puré extraordinario. No sé en qué cosa tan rica se deshace en la boca, es una maravilla. Y no tienen que agregarle tanta mantequilla. Entonces, es una buena técnica que podrían aplicar en casita. Le voy a poner ahora el queso de cabra. Voy a incorporarlo de la misma manera. La, la, la. Ahí está. Y de una vez el cebollín. Voy a salpimentar. Le voy a poner unas dos pizcas de sal. Este está muy festivo. Está bueno para acompañar el pavo, ¿no? Es que, miren, lo pueden... Habrá personas que les gusten rellenos más modernos, ¿no? Este puede ser un buen relleno y que absorba los sabores del pavo, ¿no? Cuando se hornea. Si no, lo pueden usar para rellenar ravioles o así solito. ¡Qué rico! Unas quesadillas, papá. Oye, ¿y si le echan chorizo? Digo, ya estamos, ¿no? Ya nos vamos a dejar ir como gordas de tobogán. Le podemos echar chicharrón, le podemos echar todo, ¿no? Oigan, y un buen consejo en estas festividades es que disfruten, gocen, porque aquí el chiste de las fiestas navideñas es disfrutar a la familia, ¿no? Gozarla, estar ahí. La dieta, pues luego la hacen. Pero, digo, también tengan en cuenta una cosa muy importante que se llama medida. Mídanse, pero coman de todo, sean felices. Y antes de acabar esta receta, yo quiero mandarle a mi papito precioso de mi vida y de mi amor, que es el niño de mis ojos, es la luz de mi vida, es una persona a la que, además de que admiro muchísimo. ¿Ustedes lo vieron rapeando en el teletón? ¡Nueve, nueve! ¡Nueve, nueve! Es el número que vi rapeando. ¡Ay, papacito! Hoy es su cumpleaños, hoy nos regala un año más de su vida. Este, te amo con el corazón, los huesos, todo mi ser. Te amo, papito. Y nada más quiero agradecerte por, no sé, darnos tanto de ti. Eres lo máximo. I love you, sweetie. Feliz cumpleaños, papito. Yo le voy a... ¡Bravo! ¡Uh, uh! Y le vamos a dar... ¡Amiga! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, yo te amo! Ven, ven acá, ven acá, ven acá. ¡Mua! ¡Felicidades, Yonjara! Y pues vámonos con esto a un corte. No se vayan, regresamos, que aquí hay más. ¡Pues vámonos con esto a nuestro canal! ¡Pues vámonos con esto a un corte. ¡Ну, nos vemos pronto.